Damas y caballeros, bienvenidos a Deidad de Singular Kitchen, un sitio donde llevamos la gastronomía a otro nivel. Muy buenas, hoy tenemos un despiece del pollo. Si llega un pollo completo a vuestras casas, este es el paso previo que debéis hacer. ¡Al lío! Colocionamos el pollo con las pechugas para abajo. Con un cuchillo bien afilado, primero le sacamos las alitas. Miramos levemente hacia arriba. Mientras sacamos las alitas. Ahí estaría una y la otra. Ya sabéis, levemente hacia arriba y ya se nos va abriendo el hueso y vemos por dónde tenemos que cortar. Continuamos con los muslos. Sembramos un poco y ya vemos por dónde tenemos que incidir. En el otro lateral, superamos un poco y ya vemos por dónde hay que incidir con el cuchillo. Bueno, hoy me tengamos con estas dos incisiones hechas. Debo, esa la podemos hacer un poco mejor. Lo que tenemos que hacer es separar hacia abajo. Si agarramos de la pechuga y separar aquí. Y ya vemos por dónde sale el hueso. Con lo cual, por aquí y por aquí. Ahora tenemos nuestro muslo con el contramuslo. Y con esta misma operación. Le desbloqueamos el muslo con el contramuslo y cortamos por aquí. Y tenemos muslo con el contramuslo. Y tenemos muslo con el contramuslo. Para sacar las pechugas, lo cortamos al medio por donde nos marca la piel. Y aquí ya vamos apurando el hueso. Tenemos muslo con el contramuslo. Tenemos media pechuga. Y aquí apuramos al hueso. Y la otra media pechuga. Tenemos nuestra carcasa y lo que solemos hacer es abrirla por aquí. Le quitamos el estremón. Y quedaría abierto. Y ahí tenemos todo nuestro pollo. Tenemos las aritas, las pechugas, contramuslo, muslo y la carcasa. El despiece del ala, propiamente dicho. Siempre suele quedar aquí un trozo de piel que tenemos que eliminar. Y la punta del ala hay que eliminarla también. Como veis tiene dos articulaciones, una aquí y otra aquí. Elimina la punta para adelante. La última articulación. Podemos dislocarla. Ya vemos por donde nos sale el hueso. Cortamos. La punta del ala no nos vale para nada. Hacemos una incisión en el medio. Dislocamos el ala. Y nos salen dos huesos. Podéis apreciarlo. Aquí uno. Y aquí el otro. Uno más grande que otro. Cortamos por debajo de esos dos huesos. Y tenemos. Lo que es la ala. Y lo que es el muslo de la ala. El muslo y el contramuslo. Tiene un hueso grande hasta esta articulación. Y otro hueso grande por aquí. Lo que vamos a hacer es dislocarle. El diante cogiendo. Y vemos. Como nos sale el hueso por ahí. Una vez que tengamos el hueso. Sencillamente eso lo tenemos que cortar debajo. Y. Tenemos. Lo que es el jamoncito. O muslo. Y el contramuslo. El contramuslo. Tiráis un poco de la piel. Y sale una membrana. Y. Podéis eliminar toda la piel. Quitando la membranilla esa. Me gusta dejarle. Sin esta grasa. Y sin esta grasa. Y tendríamos un contramuslo perfecto. De la pechuga. Que vamos a quitarle a la piel. Lo mismo. Cogemos un empiece. Y vamos retirando. Metiendo el dedo por debajo. Hasta que. Nos queda perfectamente limpia. Y como queda nuestro pollo. Pues queda. Las dos mitades de la pechuga. El muslo. Y el contramuslo. El otro contramuslo. Y el muslo que hemos dejado la piel. El muslo de la harita. Y la harita. Y así quedaría nuestro pollo. Ya terminado. Y la carcasa. Por supuesto. Por otro lado. Si os ha gustado. Aprender un poco de anatomía. Y a despiezar el pollo. Recordar. Suscribiros a mi canal. Dejar un comentario. Y un buen like. Y. Tercero. Pero no menos importante. Seguirme en mis otras redes sociales. Que os dejo en la cajita de descripción. En ellas. Encontraréis muchas recetas y trucos. Que no cuelgo en Youtube. Así que. No esperéis más. Y ir corriendo a esas redes sociales. Y darle a suscribirse. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La semana que viene. Volveremos con otro vídeo. Donde pondremos a punto la gastronomía.